¿Te gusta la pizza tanto como los cohetes espaciales? Entonces estás de suerte. Hoy, en Italian Deliexpress, estamos ofreciendo una promoción de 3x1 en todas nuestras deliciosas pizzas. Ya sea que estés explorando el espacio profundo o simplemente viendo una película de ciencia ficción en casa, la pizza es el combustible perfecto para cualquier aventura intergaláctica. Con nuestra variedad de ingredientes frescos y sabrosos, desde pepperoni picante hasta champiñones salteados y queso derretido, cada bocado es una explosión de sabor. Y si te sientes particularmente ambicioso, puedes incluso intentar hacer una pizza con forma de cohete. Solo asegúrate de no confundirla con un lanzamiento real de la NASA. Así que deja que Italian Deliexpress te proporcione el combustible necesario para tus aventuras culinarias y espaciales. Aprovecha nuestra promoción de 3x1 en pizzas hoy viernes y saborea el sabor del universo. ¡Gracias! ¡Gracias!